¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Marian Rabbids. Está hoy ya aquí delante de esta, bueno, estaba delante de esta, no paró de moverse. Así que vamos a matarla rapidito, estas son rápidas, ya la hice, pero es que si no, no sumo para el otro. Hay otro de camino a la banderita que tengo que resolver, que tengo que hacer de la historia. Así que nada, vamos a pasar esto, omitimos esto. Eh, vale. Necesito los mermagos, que uno está aquí. Que es el débil a la descarga y tóxico, vale. El, joe, ¿con Mario en serio no? Sí, con Mario sí. Vale, descarga. Y, 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 y Asegurarme el que muere. Acelerón, acelerón. No le mato por un pelo de culo, me lo estás diciendo en serio. ¿Qué vida te ha quedado? 11 de vida, tío, me lo estás diciendo en serio. Vale. Vamos a ponernos aquí. Vamos a tratar de ir en un turno a por todo. A ver, con Mario... No necesito ni ese salto. Hay otro salto ahí. Vamos a ir a por todas. Y con Edge... Con Edge es que es una salvajada, tío. Con Rabbids no llego más lejos. Y con Edge... No me lo puedo creer. No llego a los... ¡Qué rabia, eh! ¡Qué rabia, eh! ¡Qué rabia me acaba de dar! Con Mario. Sé que me llevo menos trozos de estrella de esta manera, pero... Me interesa. A ver, ponte aquí. Con Edge. 418 insuficientes. Y con esta. Y con esta... No he curado. Me lo lanzo por si llego. Vamos a ver... No, es que... No están a la misma altura. No se... No, es que rabia. ¡Qué rabia, eh! ¿Por qué debo hacerlo rápido? Me roba energía, eh. Vamos a curarnos con todos. Mira, le vamos a dar... Acelerón. Y... Vamos a matarle... Con salto. Pisotón. ¡Pum! Dejar caer. Y vamos con Edge. Con Edge. Vamos a... Ponernos esto. Le mato. Así que... Uno. Dos. Y me queda un acelerón... Que es para matarle. Es que tiene tantos acelerones Edge... Que mira, se me ha curado. Pues este no sé si... Le había vencido. Puede que sí, eh. Puede que sí. Vale. ¿Me ha entretenido más de lo que... Me gustaría? Sí. ¿Tenía que hacerlo? Sí. Sí. Vale. Vamos a ir rápido hacia el bosque. No hay nada. Ajá, eh. Ahora sí que esto... Ya podemos. Pues al salir de este mundo... Vamos a tratar de limpiar... Vamos a tratar de limpiar el... El mundo 2. ¿Vale? Con esto. Quitarnos ese hojazo que había ahí. Derrota a 10 enemigos. Vale. Omitimos esto. ¿Qué enemigos hay? Tóxico. Tóxico. Estos también con un tóxico. De hecho, los mato. Y esto también. Esto también lo hicimos. Puede ser, ¿no? ¿Me quiere sonar? Vamos para allá. Ni me fijo. Acabemos con esto. Uh. No llego, eh. Pero bueno, me interesa dañar a estos. Suenan como el Splatoon, tío. Derrota a 6. Y con Mario, ¿a dónde llego? ¿Puedo darle un acelerón? Muerto. Vamos a ir con la Rabbit. Vamos a curarnos. Porque no va a ser necesario. Y... Vamos a... Vamos a... Vamos a... ¿Qué puedo hacer? Es que si mato a los Goombas... Vamos a matar. ¿En serio? Ahí mato a uno. Y vamos a hacer un último acelerón. Con Edge. Y matamos a uno más. De los que me piden. Bueno, a uno más. No, a dos más. Porque... Así recibimos, se supone, que más trozos de estrella. No sé. No sé a cierto. Llevamos dos. De caza... Esto que... Nada de nada. Vale. ¿Me he metido en el mismo sitio? O es que... No hay camino. Sí, sí, hay camino. Sí, hay camino. Sí, hay camino. Mira. Ahí hay... Una misión. Una misión. Sí, hay camino. 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 Oh, interesante cuestión. Esto tiene que estar tal vez aquí. Y yo como llego para allá. Porque por ahí no puedo. Vale, pues... No lo sé. Vale, vamos a hacer... Quería buscar el último en discordia de los fantasmagóricos estos. Esto... Ah, esto está chapao. El sindicato de evanistas y reparadores del puente me prohíbe trabajar en condiciones de oscuridad. Vale. Vale, pues nada, tú no te esfuerces. Y este rabbit está haciendo twerking. Un buen rabbit está haciendo twerking, ¿eh? Vamos a descender esto. ¿Esto se puede agitar? No. Vale, pues... Quiero hacerlo... Vamos a hacer este último. Y nos quitamos esa misióncita de encima. Nos quitamos este de encima, lo de los tres magos. Y listo. Y listo. Y listo calisto. Derrota agarra salvajes. Son dos... Bueno, vamos a ver. Porque entiendo que son de daño débil de salpicadura. Efectivamente. Pero había que comprobarlo. Son los dos iguales, así que ahora sí que sí. Daño débil de salpicadura. Vamos con un spark. Vamos a ponerle este daño débil de salpicadura. Y... A este... Daño débil de salpicadura. Tiene más, así que... Este vamos a quitarle el de él. Este y ya está. Como son muy pesados... Vamos a mejorar este. Al nivel máximo. Perfecto. Y ya estaría. Básicamente. Allá vamos. Activo. Esto. Uno. Y fuera. Dos. Y fuera. Y aún me queda... Otro más. No es suficiente. Su madre. Me voy a activar el... El ataque de salpicadura. Pero espera. Primero vamos a ir con Mario. Y Sotón. Y... Dejamos caer. Vamos a ponernos aquí. Activamos esto. Con este. Primero vamos con la Peach. Rabbit Peach. Que se va a mover a lo lejos. Y es eficaz. Se mueve. Y ya... Con este... Fácil y sencillo. Muy rápido. Muy rápido. Muy bien. Edge. Muy bien. Muy bien. Volver a jugar. No me hace falta volverlo a jugar. Podría hacerlo. Y... Se podría mejorar. Puede ser. Caza de... Magococos. Hecho. Vamos a investigar un poquito por aquí. Ahí es donde he salido. Vamos a ver qué nos ofrecen en la Tiendica. A ver. Será una ganga... Tan... Venga. Cállate. Mira. Esto está bien. Cubro un 50% de PS. De puntos de salud. No tengo 9. Así que no puedo. Pero es lo que más me... Lo... Lo más... Y lo único que me interesa. Esto qué. La oscuridad ha borrado los colores. No quiero hacer un atardecer fantasmal. Todavía. En el siguiente, ¿vale? Lo voy a hacer en el siguiente. Vamos a hacer este de aquí. Espero que... Tardemos poco. Ascuridad cerca del leñero. Ascuridad cerca del leñero. Vamos a ver. Vamos para allá. A ver. A mi hija. ¿Qué tengo que hacer? Derrótalos a todos. Pues un poco... Lo mismo, ¿no? Hay 6. Estos son tóxicos. Es decir, de lodo. Y esto de salpicadura. Veo 2 allí. Y... Ah, vale. Está el otro ahí. Vale. Pues... Oye. Perfecto. Con opuesto. Intentamos acabar con uno. Rápido. Y ya está. Estoy en... En lugar alto. Se tienen que mover ellos. Realmente. Podría no hacer nada. Pero... ¿Me vale no hacer nada? No. Me tienes que dar... Deluxe Rey. Hay que enfocar el acelerón para que se vaya. Del límite. Recibe daño extra. ¡Uf! Acelerón doble. Hubiese molado el acelerón doble. Vale. Vamos a poner... Es que no voy a llegar con ella. No, me interesa con Mario. Que tiene el daño en área. De esto. Así que vamos con esto. Llega allí, llega allí, llega allí. ¡Uf! Me he cagado, eh. Con Mario puedo volver a hacer salto. No. Pero bueno. Con Mario puedo hacer tal casi. ¡Ah! Porque recibió el... El daño de salpicadura. No le mato, eh. Y ese se puede ir fuera otra vez. Dos veces al mismo. ¡Ay, qué burro! Con Mario pude haber hecho un acelerón. Con este. Me activo esto. Y les dañamos con esto. Daño de salpicadura. Se cae. No se cae fuera. Y me queda Edge. Edge que le mato. A este. Sí, prefiero matar a este. Se va fuera. Vamos a activarnos esto. Vamos a activarnos esto. Veneno. ¡Yee! Con Mario menos mal que llego. Porque ya me estaba cagando en todo. Con Mario. Vamos a activarnos esto. Vista de héroe. Y con Edge. Que ya no tengo nada que hacer. Vamos a darle. Un disparo. Dos disparos. ¿En serio? ¿Te quedas a medio pelo de culo? Bueno. Vamos a saltar. Tengo que dormir. Tengo que dormir. Me activo. El reflejo. Y... Me quedo tal que aquí. Le hago esto. Ah, y me queda con este. No le doy de ninguna de las maneras. Sí, le doy. Vale. Pisotón. Y terminó. Y... Terminó. Batalla superada. Subimos a nivel 20. Uf. Siguiente partidita. Nivel 20. Ojito, chavales. Ojito. Bastante, bastante guay. La verdad. Ascoridad cerca del leñero. Hecho. Así que... Otra parte... Otra parte hecha. Me parecía a mí que aquí tenía que haber otro caminito. Eh... No solo por esto. Bueno, vale. Bueno, vale. Pues nada. El... Robles no. Uy, está ahí abierto. También me suena sospechoso, ¿eh? ¿Cómo hago esto, tío? No encuentro la manera. Vamos a agitar esto. Moneditas. Por aquí parece que no hay nada más. A ver... Algo por aquí. Si es que el que no sabe es como el que no ve. El que no sabe es como el que no ve. Me parecía a mí raro que faltaba algo. Me faltaba algo porque hasta aquí... Oye. Oye, que no me deja. Ah, que me faltaba el último. Descendemos. Ahora hacemos esto. No. No, 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 no. Lo que tengo que hacer es esto. Aquí. Y con esto dejo el vídeo. Me meto tal que aquí. Tubería. Y este puzzlecito. Feito. Taller de Robles. No. Vale. Pues, chicos. Voy a... Voy a la siguiente parte. A donde la banderita. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Os haya ayudado. Y... Nada. Que me recomendéis a vuestros enemigos. Y espero verlos pronto en el siguiente vídeo. Espero que no me falléis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!